El director regional de educación en Pérez Celedón, Homer Fonseca, firmó el convenio de administración para que los centros educativos de Bahía Ballena sigan perteneciendo a esta zona por al menos cinco años más y no sean trasladados a la dirección grande de Térraba. Se trata del circuito 04 de la dirección regional de Pérez Celedón, en el cual se cuenta con 10 centros educativos de Osa, que a pesar de ser de otra región, llevan 10 años perteneciendo a esta zona generaleña. A inicios del 2016 se generó toda una disputa, ya que en el Ministerio de Educación Pública se tomó la decisión de trasladar esos centros educativos de Bahía Ballena a la Grande de Térraba. Ante esto, los padres de familia y miembros de juntas de educación estaban molestos porque consideraban que era una falta de respeto de parte del ministerio, pues sus gastos se triplicarían con este cambio. También cuestionaron las distancias. En el caso de la escuela dominical hubiese pasado 35 kilómetros en Pérez Celedón a recorrer casi 95 kilómetros hasta Buenos Aires. La escuela escalera de 40 kilómetros a 90, dominicalito tendría que recorrer 93 kilómetros hasta Buenos Aires, cuando ahora solo recorre 38, situación que ahora no se dará. Desde hace algún tiempo, bueno, la comunidad de la costa de Dominical hasta Flor de Bahía, esos centros educativos estaban con una petición al Ministerio de Educación Pública, donde querían seguir perteneciendo a la Dirección Regional Educativa de Pérez Celedón y no a Grande de Térraba, así lo hicieron saber. Se reunieron con el viceministro Miguel Gutiérrez, con la representante legal de la señora ministra de Educación, doña Sonia Marta Mora. La Dirección de Infraestructura y Equipamiento Escolar realizó un estudio para determinar cuál era la dirección regional más adecuada para esas instituciones, tras el malestar de los padres de familia. Firmé el convenio de administración de esas instituciones para la Dirección Regional Educativa de Pérez Celedón. Esto se da bajo un estudio que hizo el geólogo de la DIE, la Dirección de Infraestructura Escolar y Equipamiento Escolar del Ministerio de Educación Pública. Estudió todos los pros y los contras de que esos centros educativos pertenecieran a Grande de Térraba o siguieran perteneciendo a Pérez Celedón. Los estudios fueron dados a conocer y seguirán perteneciendo a Pérez Celedón. Todas las estadísticas, toda la información recolectada por el geólogo, pues determinó que lo mejor es que esas instituciones educativas sigan perteneciendo a la Dirección Regional Educativa de Pérez Celedón, hasta que no cambien las cosas como lo dice el decreto. Se volvería a retomar el tema y ahora lo que quedaría es la modificación del decreto. El plazo de administración para que sigan perteneciendo se ampliaría de ser necesario.